¿Qué tal, gente? Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí a Little Nightmare 2. Vamos a hacer sprint ya hasta la parte final del juego. Zona muy loca, o parte mejor dicho, muy loca, con unos puzles bastante ingeniosos. A mí me gustó bastante esta zona final. Así que bueno, gente, no quiero tampoco contar demasiado. Y os dejo con el vídeo. El vecino. El vecino con la tele a tu trapo. ¿Bien? Perfecto. Tenemos nuestra linternita y Six. Vamos adelante. Vale. ¿Hay algo aquí detrás? ¿No aparece? A ver, que me ha atascado. Vamos, Six. ¿No puedo pillar la de la mano? Ah, muy bien. Por aquí no se puede hacer nada. Este ruidito más desagradable. Este ruidito más desagradable. ¡Hostia! ¡Hostias! Six. ¡Escóndete! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Qué es esto? Esto... Ve, es ciego. Menudo borrazo se ha dado. Menudo castañazo. No quiero hacer mucho ruido. No sé si son ciegos, pero se ha apagado la luz. ¿Qué? ¿Qué? Y sí. Tu abuela decía que la TV te iba a matar. Que te iba a dejar tonto. Vale. Vamos, Six. ¿Puedo subir por aquí? Bueno, es que de hecho hay que subir por ahí. Vamos. 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 Iría con la luz apagada, pero... Ahí hay alguien, eh. Es que no sé si son ciegos. Lo enfoco, a ver. Hostia, qué susto. Me voy a llevar. Están con las televisiones, eh. Paso de vosotros. Yo me piro. Six va a su bola. Tenemos goteras, ¿no? Vaya, hombre. No me he agarrado. Está viendo la tele en la bañera. Pues no pisemos agua. Mira, qué valiente ella. Está profundo. ¿Qué haces? Bueno, he calculado y me he pegado a la viga. O sea, la guía del ascensor. Quería que llegaría abajo. Pero vamos a ver, mono. Lo vas esprintando. Pega unos saltitos muy pequeños. Ahora hay que esprintar. Vale. Six, ¿saltas? ¿Saltas o salto? Vale. Ahí hay un hueco. Allá abajo había un hueco. De hecho... No se puede salir. Prepárate, Six, para saltar. Ella no ha saltado. ¿Qué hago? ¿Puedo estar yo solo aquí? Tendré que abrir el candado de alguna manera y que ella suba después. Está subiendo. Creo que está subiendo. Mírala, ahí viene. ¡Ey! Esto supongo que es para llamar al ascensor. Porque obviamente aquí yo solo no llego. Me tiene que agupar ella. Vale. ¡Ey! Una llave. Ni he hecho adrede. Quería subirme aquí. Pero ya veo que estaba ahí la llave. Nada. Vale. Pues abramos a Six. Esto que me llevará... O sea, nos llevará más arriba o algo. Es para llamar al ascensor si estuviese abajo. Pero no puede ser que esté abajo. Está tosiendo ella. Igual ahora vamos hacia arriba. Es que no lo sé. No. Bueno. Pues ya está. 26. Es que realmente no tengo ni idea de... ¿Qué hacemos? ¿Me dejó algo? La ventana no puede hacer nada. A ver, pues imagino que será por esta puerta, ¿no? Yo qué sé. ¿Por qué se queda aquí Six? ¿Por qué se queda aquí Six? Hostia, esa melodía. Hostia, esa melodía. Esa melodía la recuerdo del uno. De la tele que se queda viendo... El buen Enric. No puedo hacer nada. Six. Alúmbrame. A ver. ¿Para que subiese arriba? ¿Para llegar más arriba aún? Si Six se prepara para saltar... Que veo que sí. Se está diciendo que sí. Grande. Aquí hay una trampilla, parece. Vale. Antes voy a echar un vistazo por aquí. Ah, espérate tú que igual es por aquí. Déjame que mire primero aquí. Coleccionable. Bueno, doy por hecho que son coleccionables. Me han metido aquí un cuervo en el bote. Six. Mira lo que ha encontrado. Un tesoro. Un tesoro. Vale. Vámonos. Vale, bien. Me encanta cómo se ve la lluvia. Están enfocando a la torre. Vale. 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 Arriba y... A ver. Gánchate a la percha. Y ahora salto. En una de estas verás. Vale. Está todo pensado. Vale. ¿Aquí llego yo? ¿Por qué se mueve todo? Bueno, ya vimos que los edificios como que se tambaleaban ¡Hostias! Me da que hay que correr ¿Hemos muerto? Hostia, a Siggs la linterna, tío A Siggs le ha caído... ¡Joder! Vamos Parece que está bien Esto ya no sirve de nada Vale Ya no tenemos luz Vamos Juguetes No sé Más allá de poder... Uf, que de polvo hay aquí Estas piezas... Vale Vámonos Otra televisión de estas Con la mano ¡Vamos, Caroline! Poco a poco Parece que nos intentan lavar el cerebro o algo así Y eso es lo que le pasa a esta gente Hostia, que he conseguido entrar Tío, es como te raya la mente Me está diciendo que corra ¡Hostias! ¡El pozo! No me jodas Vamos a debajo de la cama Hostias, 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 hostias Joder No, Siggs Estamos seguros en la sombra Otra vez Hostias, hostias, hostias Eso es lo que le ha pasado a los otros niños ¿Qué? Siggs El señor de negro este de traje El señor de la sala psicodélica ¿Y ahora qué? ¿Puedo volver a por él? O sea, por ella Toca la tele Hostia, que paranoia Que paranoia A ver Arriba ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cruzando hoteles? Por aquí no puedo entrar Oh, qué guapo Lo pillo A ver que entrar otra vez La antena enganchada debajo A ver A ver Súbete a la piedrecita Así Vale Vamos otra vez Como mola A esto es lo que me refiero Me parecen unos puzles Mucho más ingeniosos Que los del uno También es verdad Que el uno era cortito Eran unas dos horas escasas Y en este llevaré Como unas tres horas y media ya Vamos Vale Vale, tenemos otra tele Este se ha consumido directamente Aquí hay un mando, ¿no? ¿Me he quedado el mando? ¿Sí? Llevo el mando ahora En lugar de una linterna Llevo el jodido mando ¿Me voy a decir ¿Me podré agarrar aquí? ¿Esto dónde me lleva? Parece como es De vuelta más que otra cosa No me puedo meter ahí Creo que voy a tener que tener Muy en cuenta El meterme en sombras Cuando Quiera que aparezca Ese señor Pero aquí no hay vuelta Si no hay ningún coleccionable ¿A qué vengo aquí? Porque ahí está la trampilla Abajo veo Sí, no puedo hacer nada Esto que es para volver atrás Es que no quiero Sí, para volver Ahora voy a ir por aquí abajo Y por aquí algo más Un gorrito Pues era para otro coleccionable ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo Ah, que ahora Al no llevar linterna No puedo hacer nada No sé No sé cómo se va a acabar Viendo esto Ah, que esto es para Vale Esto es para hacer un Creía que se podría escalar Pero no Es para hacer esto intermedio Hay que dar todo a la vuelta Lo metemos por la tele Perfecto Hemos saltado en las pinzas Qué bueno Señora Cuidado Puedo apagar la tele Pero no me hace ninguna gracia hacerlo No creo que vaya a pasar nada Bueno, si la apago ¿Y ahora qué? No puedo subir por aquí Me dejan apagar la tele A ver Es que quiero comprobar cosas antes Porque me va a matar Podría esconderme aquí Ah, que hay otro tele Ay, Dios mío Qué susto Uff Hay que encender esta Y meternos rápido Supongo Vale Todavía no estoy Nada seguro De que Esa señora Me hubiese hecho daño Fijaos en su cara Se parece mucho A Al enemigo este De brazos largos Que había en el uno Que yo lo llamo Enrique Buah Ahora si la apago Esta tele Va a caer abajo Joder Joder Arriba, arriba 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 Qué bueno el viento Es la gabardina esta que llevamos Casi me caigo Ahí hay un señor Pero ahí no hay tele Está la torre Al fondo Buah ¿Dónde estarás X? ¿Dónde estarás X? Así que hago Me tiro Me meto por la tele O salgo por aquí En una trampa ¿Me habría matado? Ah, no Me habría matado Si no llego a asomarme Qué bueno Cuidadito Se electrifica esto Pueden necesitar hacer ruido Que lo que quiera que entre Acabe carbonizado Me va a pegar un susto Porque va a entrar de golpe ¿Verdad? Joder Qué va el rollo Tío Calambrito Por si acaso Que te cambio de canal Ah, eso sí que le han cambiado El canal A ver Otra tele Esta palanca está rota Oh, oh Bueno Bueno, lo bueno es que hemos dejado La tele de arriba Está encendida Igual podemos teletransportarnos De algún modo Ahí yo solo no voy a llegar Teatro Amor Cá Tama 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 No, 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 no te metas. No, 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 no. No, 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 no. Tendría que volver a bajar. Hostia, no, es que si bajo yo creo que no subo. Bueno, siempre puedo llamar al ascensor, me imagino. Hostia, no me mato. Ahora podría tirarme, supongo. Pero yo creo que me mato si me tiro por aquí. Si, lo vuelvo a dar. No ocurriría nada. Ahora yo podría entrar aquí. Vale, que el hueco está abierto. Pero con tanta altura me mataré seguramente al saltar. Puedo probar a hacer alguna cosita. ¡Ey, no! ¿Cómo no ha salido? Me la he liado. Estaba perfectamente para salir. Bueno, tengo que bajar. No, no, no. Supongo que esto valdría lo mismo Hacia abajo que hacia arriba Vamos Me echa Me echa Vamos a hacerlo al contrario Vale Pues ahora hacia abajo, no hacia arriba ¿Me puedo dar cuerda? Vamos a hacerlo al contrario ¿Puedo darle a la radio? No, pero si podría apagarle la tele Probablemente Ahí está el enchufe Como narices algo La que apague la tele Va a venir a por mí Mientras tanto Va a estar ahí embobada ¡Hostias! Joder con el infartito Quería coger la banqueta Para intentar abrir aquella puerta Pero ya he visto que no Vale, frito También quería intentar llegar a la bañera Pero si le apago la tele ¿A dónde me meto? ¿Por qué no me ve? Estaba viendo Pasión de gavilanes Pero que ya no llego yo de un salto allí, ¿no? ¿O sí? Llegaré Voy a morir yo, ¿verdad? Sí, llego, sí Pues sí, he llegado La tele se ha roto No iba a decir, digo, desenchufo Pero la tele se ha roto Así que vamos a intentar ejecutar La primera idea que he tenido Vale Pero sin bicho, mucho mejor Toma ya Como les apague la tele Se va a liar una La van a matar El sustito El sustito Almacén Esto puedo empujarlo ¿Para qué querría empujarlo? Necesito algo de aquí Llegar aquí arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es temporal? Vamos a ver... Tengo curiosidad... O que tengo que darle otra vez... Hay una tela... Pero claro, si yo apago el... Echar un vistazo primero a todo... Es que no tengo ni idea de qué hacer... Ni qué es lo que estoy buscando ahora mismo... Bueno, aparte de ASICS... Esto se podrá quitar... Puedo pasar... Vale, ahora mismo no hay electricidad... No hay electricidad... No hay electricidad... Hostia, llegará esto... No me puedo subir... Es que digo con el carrito... Es que a la que baje estoy muerto... El cable aquel está tocando... Pero ya ha intentado... Ya ha intentado sacarlo del agua... No se puede hacer nada... 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 Voy a morir. Creo que tengo una ligera idea para lo que es el carro, es bajarlo abajo, pero tengo que ponerlo en algún sitio estratégico, en plan, si me puedo venir aquí, dejarlo ahí en medio, quizá. Es que en un principio he pensado, bajo el carro, pero digo, hay electricidad, no puedo empujarlo, claro, no hay electricidad, sí que puedo. Supongo que ahí puede estar bien. A ver cómo llego ahora. ¿Desde dentro se puede? Mira, creía que esto era una bajada y es una subida. No, uff, casi se tira. Mira. Vale. 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 cantidad de gente hay aquí me tienen que abrir la puerta la locura y ahora hay que correr corre quedaos viendo la tele que pasada me encanta esta mecánica en las televisiones muy bueno una puerta a abrir y veo un hacha 666 no vamos no la podemos sacar de ahí sobre todo que no nos dé la luz vale 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 a ver como vamos con ella me sigue siguiendo voy a morir voy a morir voy a morir por frenarme por frenarme ahí creía digo me pongo en la sombra no no Me he atascado en dos o tres sitios ahí. No, 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 no. ¡Adiós! El mando a tomar viento. Pues ahora va a tener que ser en una televisión encendida, sí o sí. No vamos a poder encender una apagada. Hostias. Dolor de costillas. Sí, 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 es ella. Soy un poco chiquito ahora mismo. No puedo, no puedo. Siete caballos vienen de bonanza. Perdón. ¿Me estará guiando? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡No! ya no puedo hacer nada me va a llevar mira lo de ese edificio, que guapo que te voy a sintonizar Slender con sombrero vamos vamos no pillo, no pillo exactamente como tengo que hacer esto como lo acabo de pillar es como lo de sintonizar la televisión no es con los dos joysticks vale, esa la he hecho pupa tío, no lo pillo él a mí sí me pilla como narices se hace esto con teclado no, no, no no, no, no Vamos. 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 No me pongo mi gorrito. Vamos. 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 Bueno, aquí vamos a llegar a la puerta del ojo. Sí. Vamos. 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 Tenemos. A ver. Dos puertas. No me he metido por la primera, pero no sé por qué. Vale. Si vuelvo por aquí. No voy a ningún sitio. La nada. ¡Grande, tío! Grandísimo. Muchas gracias. Hostia. Me he desdoblado. Voy a tener que cerrar esta. A ver, que me he quedado pillado. ¿Puedo tirar de la puerta o no? A ver, si me meto por aquí. Pues la única puerta que se puede cerrar es esta, así que voy a intentar. Voy a ver si me meto. Vale, aparezco aquí. Vale. Bien, 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 bien. Cerrando, cerrando. Hostia, qué guapo. Se cierra la otra también. Y me veo los pies. No sé si tendré que seguir el sonido. A ver. Porque ahora está como silenciado el sonido. Si lo tengo que seguir, tendré que meterme de nuevo. A ver. Ahora sigue como más silenciado todavía. Ahora. Se aleja. No creo que... Es que no me va a servir de nada subir aquí. El juego es guapísimo. Si no lo has probado, es brutal. Ahora está un poco psicodélico todo. Más que tenebroso. Me he quedado aquí pillado. A ver. A ver, niño. Date la vuelta. Ahí. Ciérrame. Empuja. Ahora creo que... ¿Está empujando? No, no está empujando. A ver. Es que no llego a pillar del todo. A ver, voy a probar. Ha cambiado algo, creo. Sí, sí. Hay como un aura que me atrae. Ahí está. Parece que hay que seguir la música y como... Una luz. Hostias, cada vez me ponen más puertas. Vale. Esta no es. Hostia, no sé si llego saltando. Tendría que... Tirar esa tabla. A ver, ¿desde dónde? Desde aquí. Vale, buena. Ahora hay que buscar la del sonido. Bien. Primera combinación. Ahí está. O igual, ¿no? O igual, sí. Me parece que ahí hay algo, ¿eh? Las otras puertas... Voy a pasar de ellas. Esta es como la cajita de música que tenía Six al inicio. Eh. ¿Qué cojones? Six. Six soy yo. No me hagas nada. Me tiene miedo. No te voy a hacer nada. ¿Qué soy yo? ¿Qué? 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 No voy a hacerte nada... Me va a pegar un guantazo que me va a estampar contra la pared. Me lo veo venir. Tendré que darle otra... Llamar. Juego, si es lo que llevo haciendo todo el rato. Ah, vale. Tendría que apartarla para poder cruzar. Hostias. Voy a romper el martillo. O sea, el martillo. La caja... No creo que sea una buena idea. Esto ha sido en plan cine, eh. Qué guapo. Corre. 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 Hostias. Se ha cabreado. Uf. Y voló. Vale. Me he parado de amarla. Uf. Hostia, va a levantar esto seguro. Vale. Madre mía, Siggs. Que éramos amigos. 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 El hacha. Rápido. Wow. ¿Puedo entrar ya por ahí? Me ha vestido de torero, joder. Vale. ¿Se hago así? ¿Sí? Parece que era la idea. No, no, no. Golpe de remo. Esta parte está siendo bestial. Vale, me sigue la luz. El susto me voy a llevar... Me hacía la luz, Caroline. ¿Vamos a estar en un bucle? Vale, ahora es diferente. De hecho, no tengo hacha. Está ahí en medio. Me ha acabado pillando. La puerta más cercana es la de la derecha. Así que voy a intentar llegar. Vale. Hostia, que me ha dado tú. ¡Gracias! ¡Suscríbete! he conseguido pillar primera es esta se atasca mucho no puedes subir por la parte primera es saber la combinación de puertas y ya no he querido darle porque digo la pobre 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 Iba a decir pobre Six Pero parece que la hemos recuperado Hostia Ah, que es por aquí Pues estoy muerto ¡Qué guarrada es esta! ¡Qué guarrada es esta! ¡Qué guarrada es esta! Me ha dejado caer al vacío. Después de todo lo que le hemos hecho y nos salva, sí, sí, no quiero ni imaginar cómo debe de oler aquí. ¿Y hacia dónde voy? ¿Puedo ir hacia donde quiera? Derecha, izquierda. ¿Vale? Sí, la luz. ¿Puedo ir hacia donde quiera? 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 Si, por eso, no. ¿Puedo ir hacia donde quiera ver la tierra? ¿Puedo ir hacia donde quiera? Y esperando. Cuando lo hemos visto la primera vez, estaba sentado. Cuando lo hemos visto la primera vez. Exactamente ahí estaba. Muy buena. Sí, señor. Qué grande esta gente. Hostia, qué buen juego han hecho. Que ya era bueno el 1 de por sí, pero telita con este. Telita con este. Voy a bajarle un poquito de volumen. Pues nada. Acabado este Little Nightmares 2. Buah, brutal, eh. Mejora con bastantes creces a su antecesor. La historia es una fumada. Una fumada y una locura brutal. Pero, hostia, qué guapo está. De esto que no te enteras de nada. O sea, vas hilando cositas dentro de un universo que no te estás enterando prácticamente de nada. Simplemente, pues mira, ahí está Six. Ahí está el niño. Y los enemigos que van saliendo. Se supone que ahí lo que estaba controlando la peña era la torre de radio esa o lo que quiera que fuese eso. Pero todo, todo, todo muy bien. La ambientación es brutal. O sea, no es lo mismo escucharlo, por ejemplo, en altavoz o, no sé, lo estás viendo en un teléfono móvil, que escucharlo con cascos y jugarlo en vivo el juego. Es muy, muy, muy buena la ambientación. Y todos los efectos de sonido. Esos golpes con graves. Parecía que estabas en el cine, tú. Qué guapo. Muy, muy, muy molón. Hostia, tengo que enterarme de si van a hacer algún tipo de DLC o algo. Porque en su día los DLCs del 1 no los jugué. Se ha jugado hace poquito, cuando lo he rejugado de nuevo. Pero con este no va a pasar lo mismo. Si sale en DLCs, le daremos. Bastante más extensa la historia, por cierto, que en el 1. El 1, es como he dicho, duraba escasas dos horas. Y aquí le hemos dado el primer stream. Lo hice de tres horas. Tres horas y poquito. Y este llevo una hora cuarenta. Así que... Bastante más larguito. No se me ha hecho largo. Es de estos juegos que dices, la duración es la buena. La que debe de tener. Ahora ya dejas un tiempo de descanso y si sacas un DLC de, no sé, una horita más, horita y media, estaría guay. O sea, porque realmente, estaba yo pensando en la historia del juego. Realmente éramos el niño que luego es el señor al que abrimos la puerta. Y como hemos hecho que salga el señor, tocabreaba por ella. Porque la había encerrado, no sé, la había traicionado al final. Pero es como un bucle de todo el tiempo, supongo. Estoy yo ahí pensando mis historias en mi cabeza. Bueno, la primera vez que encontramos así que estaba encerrada con la cajita de música. Así que claro, yo tampoco sé si ella misma sabía que él lo había encerrado. No lo sé. Es que es un lío la historia. Pero mola mucho. Y todos y cada uno de las zonas, de los niveles por los que hemos ido pasando. El del bosque con el cazador. La profesora está con el cuello largo. Y la parte del manicomio con los maniquíes brutal también. Hemos hecho uso como no era en el 1. Que lo implementaron en el DLC. En el 1, si os acordáis, llevábamos un mechero con Six. En este hemos llevado, gran parte del juego hemos llevado linterna. Como en el primer DLC. Bueno, en todos los DLCs del 1. La linterna da mucho más juego para poder enfocar y demás. Y luego lo del mando a distancia. Ha estado muy bien. Y todos y cada uno de los puzles. Muy guays. Madre mía, cómo me enrollo. Pero bueno, mientras haya créditos, que es muy probable que haya alguna escena post-crédito. En plan Marvel. Ahora otra cosita. ¿Cómo será el tema del cooperativo? ¿Sólo puede jugar el segundo mando contigo cuando vas Six? ¿Contigo? Vamos, yo he escuchado que se puede jugar cooperativo. No lo he intentado. Pero claro, hay momentos en los que juegas solo. ¿En serio? ¿No hay nada? ¿En serio no hay nada? Bueno, no es la primera vez que me pasa. Pues ya estaría. Hasta aquí, gente. Este buen Little Nightmares. No hay nada más que añadir. Que me ha encantado. Y ya está. Pues gente, un like, un comentario. Os lo agradecería mucho. Dislike si no os ha gustado. ¿Qué se lo va a hacer? Suscribíos al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Un saludo. 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 Un saludo.